Nos acompaña aquí en el plató de la noche en 24 horas Mira Milosevic, que es investigadora principal del Instituto Telcano. Señora Milosevic, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Le pido primero una valoración. Bueno, buenas tardes, que veamos la imagen que todavía el sol no... En esta época del año todavía aguanta bastante a estas horas. Buenas noches, sí. Le decía que... Le pido una primera valoración, ¿no?, de estas palabras de Putin, cuyas apariciones desde el sábado han sido contadas y grabadas, además. Contadas y grabadas y cortas, alrededor de 5... Y cortas y poco profundas. Poco profundas, Putin no es hombre de muchas palabras. Bueno, lo que más llama la atención realmente es que Vladimir Putin ha usado el mismo lenguaje que ha usado Prigorshin desde prácticamente comienzo del mayo pasado, diciendo a los soldados en general que estaban luchando en el frente de Ucrania, que son buenos soldados y, sin embargo, que la cúpula militar encabezada por el ministro de Defensa y el jefe de Estado mayor, Soygu y Valery Gerasimo, respectivamente, que ellos son más ineptos, corruptos, etc. Vladimir Putin acaba de decir que los combatientes de Wagner son todos grandes patriotas, pero que, sin embargo, Prigorshin es un hombre que debe ser juzgado. Esta era una de las noticias, pero él no ha usado esta palabra exactamente. Ha dicho los responsables. Responsables. Sin poner nombre y apellidos. Sin poner nombre y apellidos. Y esto ha sido también una regla en las contadas apariciones de Putin. En ningún momento nombró a Yevgeny Prigorshin por su nombre. Y eso también llama la atención. Es cuando Putin quiere ignorar a algún adversario. No le nombra. Desde el sábado, los medios de comunicación estamos hablando con ustedes, los expertos, y una de las preguntas más repetidas, y cada uno tiene su opinión, a ver cuál es la suya, es, ¿este es el principio del fin de Putin? Yo creo que el motín de Prigorshin ha dañado mucho la imagen de Vladimir Putin. Interna y externamente. Interna y externa. La imagen, sobre todo, de un árbitro que tiene capacidad de lidiar con las facciones enfrentadas entre la élite política, económica o militar, el aura, la imagen del hombre que es capaz de garantizar estabilidad de Rusia, también está dañada. Pero dicho esto, una cosa es la imagen y otra cosa es el poder personal. En este sentido, y el motín lo demuestra, que la ciudadanía rusa no ha apoyado al mercenario, que le parece que Putin es el mal menor, pero también porque ha visto este motín como un enfrentamiento entre diferentes facciones dentro de las Fuerzas Armadas rusas y un grupo paramilitar. Pero, ¿cómo le va a sentar a la opinión pública rusa ver cómo Putin anuncia que va a castigar a los traidores, así les llamaba, y en unas horas ver que no pasa absolutamente nada? Pues, por eso mismo, realmente es sorprendente que muchos analistas primero han dicho que esto es golpe de Estado. Esto no era golpe de Estado, claramente porque Prigozhin no tenía capacidad de organizar un golpe de Estado dentro de Rusia. Entonces, ¿qué era? ¿Es una rebelión? ¿Es un montaje? Porque también hemos escuchado algunos analistas diciendo que podría ser un montaje. En primer momento, yo creo que es una improvisación como resultado de desesperación por parte de Prigozhin. ¿Por qué? Pues porque a Prigozhin se le ha dicho, usted se subordina al ministro de Defensa hasta 1 de julio o no va a estar en Ucrania. Y se va a quedar sin la financiación, porque sabemos que al grupo Wagner le financia el Kremlin. Cuando Prigozhin se queda sin dinero, sin misión en Ucrania, porque no quiere subordinarse a su archienemigo y adversario, que es Shoigu, realmente se encuentra en una situación de desesperación. Y también allí cuenta mucho que Prigozhin ha sido íntimo amigo de Vladimir Putin. Ha sido su cocinero, que es muchísimo, porque todo sátrapa, realmente piensa que va a ser envenenado en la comida. Ser cocinero, el abuelo de Vladimir Putin fue cocinero de Stalin y de Lenin. Y ser cocinero de Putin significa una excelente confianza entre ellos dos. Prigozhin lo que ha visto es que Vladimir Putin ha elegido la cúpula militar, las instituciones que forman parte del Estado ruso, que era lógico, y que realmente esta decisión suya puede que le ha desesperado. Comentábamos con Miriam Milosevic las palabras que se acaban de producir esta misma noche de Putin, pero también quien ha hablado hoy es el líder del grupo Wagner. Hablado por primera vez tras su fallida rebelión del sábado contra Putin, Prigozhin ha asegurado que su objetivo no era derrocar al gobierno, sino salvar de la desaparición al grupo Wagner. Lo ha dicho en un audio de 11 minutos que ha publicado en sus redes sociales. Prigozhin también ha afirmado que el avance de Wagner sobre Moscú ha dejado ver un grave problema de seguridad en Rusia. No ha revelado dónde se encuentra, aunque algunos medios bielorrusos aseguran que lo han visto en un hotel de Minsk. Son los mercenarios del grupo Wagner, la organización paramilita rusa que lidera Prigozhin, el conocido como chef de Putin por sus antiguos negocios de Katerin con el Kremlin. Él financia el grupo y Rusia suministra la munición, a pesar de que las organizaciones de mercenarios están prohibidas en el país. La red lleva operando desde 2014. Sus efectivos ayudaron a las tropas rusas a invadir la península de Crimea y apoyaron a los separatistas en la guerra del Donbass. En Ucrania Wagner tiene decenas de miles de mercenarios, aunque se cree que ha perdido buena parte durante la guerra. Han sido claves en la toma de Bakhmut en mayo de este año, pero tras sus diferencias con el Kremlin, el líder de Wagner ha terminado rebelándose contra Putin. Según Prigozhin, el 1 de julio la organización podría disolverse en Ucrania y sus combatientes podrían integrarse en el ejército regular ruso. Su papel no se queda en Ucrania. En Siria ha apoyado al ejército ruso y al régimen de Bashar al-Assad y poco a poco ha expandido su marco de operaciones. En África ha entrado en combate en Libia, Mali, Burkina Faso, Sudán, República Centroafricana y Mozambique. Wagner ha sido acusado de cometer crímenes de guerra, incluyendo violaciones, saqueos y torturas. España tiene tropas, tenemos tropas en Mali, que están haciendo un trabajo muy importante. Por tanto, vamos a ver con inquietud, al mismo tiempo con muchísima prudencia, la evolución de los acontecimientos y España siempre unido lo que hagan sus aliados. Rusia asegura que Wagner seguirá trabajando en África a pesar de la fallida rebelión de Prigozhin. Lo que pasó este fin de semana en Rusia con Mira Milosevic, investigadora principal del Instituto del Cano. Decía nuestra compañera en esta información que quizá también detrás de esta rebelión del grupo Wagner está esta obligación de que entren en el ejército regular ruso a partir del 1 de julio. Y está claro que no quieren. Pues subordinarse al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor es una humillación para Prigozhin porque siempre ha actuado en márgenes de la ley y de la legalidad desde su fundación. Y hasta ahora ha tenido visto bueno de Vladimir Putin. ¿Por qué Putin ahora ha cambiado la opinión? Pues yo creo que por la necesidad de una actuación militar coordinada en el frente de Ucrania y sobre todo porque Prigozhin se ha ido volviendo muy popular entre ciertos grupos de la sociedad rusa. No creo que Putin le ve exactamente como una amenaza al poder y de verdad creo que Prigozhin en ningún momento quiso hacer un golpe de Estado para ser el presidente de Rusia porque está consciente de que no tiene el apoyo. Pero sí que ha querido un mayor protagonismo en la política rusa. Y eso Putin no quiere permitir de mercenario a ponerle al mismo nivel que al ministro de Defensa incluso en Rusia es imposible. ¿Qué le habrán ofrecido a cambio de ordenar que las tropas no siguieran camino de Moscú? Yo creo que el desenlace es muy patético y muy sospechoso. ¿Por qué? Pues primero hay que mirar lo que está ocurriendo en Bielorrusia y en lo que está ocurriendo en Bielorrusia es un Alexander Lukashenko bastante enfermo y una tensión y una presión por parte de la oposición política al régimen de Lukashenko cada vez mayor desde que Svetlana Tijanovska ganó las elecciones y tuvo luego que exiliarse. Por lo tanto, puede que Putin quiso deshacerse de Prigozhin, pero Lukashenko también puede que le ha contratado para hacer lo que, como ha mencionado vuestra compañera, ha hecho toda su vida en los países africanos por la invitación de los gobiernos locales donde se le invitaba de ayudar al cierto gobierno a mantenerse en el poder y ahogar cualquier tipo de oposición política o insurgencia. Ha ocurrido en Mali, en Sudán, en Burkina Faso, en Mozambique, en República Centroafricana. Por lo tanto, realmente yo creo que Prigozhin cambia de patrón, pero no del trabajo. Y sus tropas Putin les ofrece. Quien quiere ir a Bielorrusia con Prigozhin puede y quien no tiene que subordinarse al ministro de Defensa. Hoy se ha analizado esta crisis en Luxemburgo donde se han reunido los ministros de Exteriores europeos sobre la rebelión del Grupo Wagner. Ha hablado el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez. Dice que el motín del Grupo Wagner demuestra divisiones profundas dentro de Rusia. Desde luego han demostrado los acontecimientos de este fin de semana. Es que hay divisiones profundas dentro de Rusia y todavía queda tiempo y hay que ser muy cautos y muy prudentes para ver cuál es el recorrido que tiene esta situación. Los mercenarios de Wagner han tenido mucha presencia en el frente de guerra ucraniano, como estamos comentando. Su retirada parece que ha dado impulso a la contraofensiva ucraniana. El ejército de Kiev ha tomado algunas localidades en el frente del este del país. Nos lo cuenta desde Kharkov, Óscar Mijallo. En las últimas horas aumentan las noticias que hablan de avances ucranianos en la contraofensiva. No son grandes progresos, pero sí llegan cada vez con más frecuencia, en especial en el frente del este, donde Ucrania asegura que sus tropas progresan hacia el centro de Bakhmut y que ya habrían alcanzado el canal del río Sibersky-Donés. También en el norte y en el sur, en un intento de rodearla. El frente de Bakhmut, que por cierto, ha visitado hoy el presidente Zelensky. También avances algo más al sur. Ucrania asegura que ha tomado Rinospil, una localidad que se encuentra entre las provincias de Donest y de Saporilla. Y también hay violentos combates en Gersón, en los alrededores del puente de Antoniosky. Mientras tanto, los servicios de inteligencia ucranianos se muestran recelosos de lo rápido que se ha cerrado la crisis desatada por la rebelión militar de los mercenarios Wagner. Aseguran que Rusia podría utilizarla para llevar a cabo una redistribución de sus tropas. Llevamos ya unas semanas pendientes de la contraofensiva ucraniana. Parecía que cuando se estaban sucediendo los acontecimientos en Rusia, Ucrania iba a aprovechar este despiste, imagino, de las tropas rusas o del propio grupo Wagner para intensificar esa contraofensiva. Pero claro, ¿duró tan poco la crisis? La crisis duró poco, pero yo creo que allí hay una falsa esperanza o falsa explicación. Por dos razones. La primera es que se ha hecho un cierto traspaso de poderes del grupo Wagner al ejército ruso cuando Prigozhin ha dicho que no se va a subordinar al ministro de Defensa. En este momento, y esto hemos visto claramente en Bakhmut, el mismo Prigozhin ha dicho que se retiran y que entregan estas posiciones al ejército de Rusia. Y la segunda razón, incluso más importante, en este momento, ¿qué vemos? ¿Cuál es la estrategia de Rusia? La estrategia de Rusia es defensiva. La estrategia de Rusia se encuentra y enfoca en defender las posiciones frente a la contraofensiva ucraniana. Y el grupo Wagner es un grupo ofensivo, de estrategia ofensiva y de conquista. Lo que quiero decir es que en este momento el ejército ruso no necesita al grupo Wagner porque su especialidad es la ofensiva, no la defensiva, por supuesto, que puede hacer y que pueden luchar en una guerra independientemente de su especialidad. Y con esa estrategia de desgaste, de ir bombardeando infraestructuras, algunas ciudades ucranianas, ¿esa es la estrategia que va a seguir Rusia a partir de ahora? Rusia ha estado en una guerra de desgaste hace mucho tiempo, pero también es la estrategia ucraniana, como lo hemos visto en Bakhmut. Bakhmut es una ciudad que no tiene un enorme significado estratégico, sin embargo Zelensky dijo, si les dejamos pasar Bakhmut irán más allá. Entonces la batalla por Bakhmut ha durado más de seis meses, ha muerto muchísima gente. Y le ha protagonizado el grupo Wagner, precisamente. Le ha protagonizado el grupo Wagner, precisamente. Que se quejaban y era las primeras veces que veíamos ahí una crisis entre el grupo Wagner y el Ministerio de Defensa cuando le reclamaba más munición para mantener Bakhmut. Pero yo creo que aquí no hay que olvidar que esto funciona un poco como entre las bandas callejeras. Que aquí hay una gran cuestión sobre el dinero. Si Prigozhin tiene que subordinarse al Ministerio de Defensa, significa que recibirá menos dinero él directamente o no va a recibir nada, ni de la munición, ni de dinero en cash. Y esta es, digamos, una de las mayores razones de este desencuentro, primero, entre la cúpula militar del ejército ruso y los paramilitares. Del que Prigozhin esperaba que Putin le proteja a él como lo ha sido algunas veces anteriores. Abrimos el debate en el resto de la mesa. A ver si los analistas también quieren formular alguna pregunta a Mira Milosevic. Empezamos por Marisa. Sí, mira, antes decías que la ciudadanía rusa ha decidido no apoyar a un mercenario. Pero yo me pregunto si no lo ha hecho porque respalda a Putin o porque tiene miedo de la reacción de Putin. Bueno, yo creo que no lo... La ciudadanía rusa, en mi opinión, claramente ve que Putin es el mal menor porque Putin, a pesar de que este ha sido un momento de debilidad, desde 2000 ha ofrecido a Rusia una cierta estabilidad. Creo que también queda muy claro que un mercenario es peor que un exagente del KGB en términos de política y de las élites políticas. Y tercero, yo creo que aquí lo más importante es que Prigozhin realmente no tiene capacidad, y esto se ha demostrado, ni de representar los intereses de las élites políticas ni de la ciudadanía, ni de proteger estos intereses. Y el poder de Vladimir Putin descansa en ello. No es que la gente, que la élite política o los oligarcas creen que él es el mejor. Él es el mejor mientras es capaz de representarles y protegerles. Pero ¿y la ciudadanía? La gente normal. La ciudadanía está en un modo de apatía e indiferencia porque es una ciudadanía que ha vivido 70 años casi en el comunismo y esto hemos visto en otras diferentes crisis que no ha reaccionado, empezando por el comienzo de la invasión rusa de Ucrania donde la ciudadanía no se ha pronunciado debidamente. Y que es verdad que hay una represión, y con esto estoy de acuerdo, que hay un cierto miedo hacia hacer las protestas, por ejemplo, en relación con la guerra de Ucrania. Pero, en mi opinión, Prigozhin no es un hombre que apoya a la ciudadanía rusa. No por miedo de Putin, sino que Prigozhin es un hombre que vendía peritos calientes y nadie sabe cómo llegó a ser cocinero de Putin. Y luego nadie sabe explicar cómo llegó a ser una fábrica de los trolls y bots para las campañas de desinformación afuera de San Petersburgo, o cómo llegó a tener el grupo paramilitar más poderoso en Rusia y protegido por Vladimir Putin. La gente creo que no ve mucha diferencia realmente entre ellos dos, porque antes de esto han sido muy unidos y han utilizado uno al otro y se han apoyado mutuamente. El discurso de Putin ahora es demostrar que él no necesita a Prigozhin, básicamente. Se depurarán las responsabilidades y él puede ir a Bielorrusia, lo que quiere decir nosotros aquí podemos sin él. Pero también, cuidado, desde Bielorrusia se puede y mucho influir en el frente de Ucrania, por lo que puede realmente ser un acuerdo movido y inspirado por Lukashenko, pero que al Putin le viene muy bien. Porque a Putin le interesa que Lukashenko conserva su dictadura y su apoyo a Rusia, empezando por despliegue del armamento nuclear, que ya ha empezado. Buenas noches, señora Milosevic. Hasta este momento, los expertos como usted nos señalaban que la guerra estaba enquistada en los últimos tiempos, sin posibilidad de un gran avance importante por ninguno de los dos bandos que desequilibrase el conflicto y nos auguran una guerra larga. No sé si esto que ha ocurrido, esta crisis, ve usted que puede modificar esta situación de enquistamiento, de paralización, de escasas novedades a corto plazo. Y en ese sentido, ¿cree que la Unión Europea, que siempre está reclamada desde Ucrania para que apoye más, para que mande más armamento, ¿tendría algo que hacer ahora en este preciso instante para aprovechar esta crisis en algún sentido, para que la guerra se agite de alguna manera y podamos ver que no tiene un horizonte tan largo de desarrollo? Yo siempre he dicho que la guerra no es que esté enquistada, sino que está en la fase de desgaste, que no hay movimientos, en esto estoy de acuerdo y en este sentido es enquistada, pero una guerra de desgaste es más dinámica, digamos. El conflicto enquistado eran los acuerdos de Minsk 1 y Minsk 2, pero estoy de acuerdo con usted que estamos en un punto muerto, parece que se está en un punto muerto de la guerra, mientras ucranianos están hablando de la contraofensiva. Entonces, primero que se espera es ver resultados de la contraofensiva, que iba a ser un gran éxito independientemente de Prigozhin. Como he explicado, yo creo que no va a contribuir inmediatamente este motín de Prigozhin en los acontecimientos de la guerra de Ucrania, pero sí a largo o medio plazo puede influir en ánimo y la moral de los soldados rusos que están luchando allí. Eso queda por ver, por eso Putin ha cerrado tan rápido la crisis, realmente porque es muy peligroso estar en una crisis prolongada. Yo creo que la Unión Europea tiene que seguir lo que ha hecho hasta ahora y hacer abastecer con la munición a Ucrania, que es lo que piden ucranianos, y por otro lado intentar apoyar todas las reformas en Ucrania para convertirla en un candidato de la Unión Europea. Es lo que los ucranianos han reclamado, pero todos estamos pendientes para ver cómo va a acabar esta contraofensiva. ¿Y seguir con más sanciones a Rusia? Porque hemos visto que, por ejemplo, en cuanto a la venta del petróleo, no le está afectando demasiado a Moscú las sanciones que ha impuesto Bruselas. Sanciones son un instrumento político que tiene efectos a largo plazo y realmente se verán. Pero también es cierto que Rusia está, primero, esquivando las sanciones y por lo tanto lo que se ha decidido en la Unión Europea en el décimo primero paquete de las sanciones es ahora centrarse más en los terceros países que están ayudando a Rusia a esquivar las sanciones, sobre todo a los de espacio postsoviético. Y segundo, vender petróleo y gas por el precio de Ganga a India, a China, hasta ahora ha mantenido una cierta estabilidad económica. Pero realmente el efecto es a muy largo plazo y eso veremos. Sí. Yo escuchándola estaba interpretando, no sé si bien, que al limitar mucho los efectos de este conato de motín, del jefe de la Wagner, estaba dando también la sensación de que esto prácticamente ha sido esto que hemos visto y se ha acabado. ¿O puede esto provocar un punto de inflexión en todo lo que es este entramado, tanto internamente en Rusia como en la propia guerra? Porque algunos han querido ver, seguramente porque tenemos ansia de que el conflicto acabe, que esto puede ser un punto de inflexión. Pero tal y como lo situaba, me daba la impresión de que lo limita mucho, limita mucho la trascendencia de lo que pueda haber sido, pese a que desde el punto de vista mediático y social ha sido impresionante. Sí, yo creo que hay un wishful thinking, un deseo realmente que Ucrania ganase la guerra, que esto sea un punto de inflexión, que caiga el gobierno y régimen de Vladimir Putin y se ha empezado a interpretar desde minuto uno en estas claves, sin ver realmente cómo es el poder en Rusia y cómo se organiza el poder en Rusia. Lo que sabemos es que Putin hasta ahora ha usado al grupo Wagner como un instrumento de cierto control hacia el ejército, que es la institución más opaca y más corrupta posiblemente de la Federación Rusa. Y que ningún gobernante nunca ha llegado a controlarlo de todo. Porque Rusia es un país enorme y tiene un ejército muy grande. Entonces el grupo Wagner, igual que la Guardia Nacional, desde la llegada del poder a Vladimir Putin, él ha ido fundando, creando unos grupos armados alrededor suyo como una especie de equilibrio del poder en el ejército. Entonces siempre se ha postulado como árbitro entre dos rivales y ha jugado, divide y vencerás. Y esto creo que se le ha ido de las manos en caso de Wagner. Pero hay otros grupos paramilitares. En Ucrania, en Rusia, Wagner es el más conocido. Por lo tanto, yo no veo punto de inflexión. Seamos prudentes en nuestras esperanzas. Exactamente, porque los regímenes autocráticos realmente historia demuestra dos cosas. Una es que ellos se creen más sólidos de lo que son, pero también que pueden agonizar mucho tiempo. Mugabe ha estado mucho tiempo, Nicolás Maduro le vemos en Venezuela, pero también hemos visto a Hosni Mubarak caerse muy rápido. Por lo tanto, yo creo que realmente lo de los regímenes personalistas es muy difícil de predecir su caída. Entre otras cosas, porque el poder está muy centralizado y las élites están divididas y muy dependientes del centro del poder. Y realmente se apoyan mutuamente. La élite, a cambio de protección y cierta representación, apoya a un líder y un modelo autocrático del gobierno. Por lo tanto, creo que hay que ser prudentes que esto no es un punto de inflexión inmediato en la guerra de Ucrania, pero quizás a corto y largo plazo puede influir en el ánimo y moral de los soldados. Pero esto dependerá mucho de lo que ocurre entre la élite y acaso si aparece otro grupo armado que empiece a cuestionar el poder del Kremlin. Lo que dudo mucho, porque yo creo que aquí lo que se ha demostrado es una debilidad del régimen de Vladimir Putin, pero también su capacidad de resolverlo rápidamente y de manera que él ha querido, parece. Buenas noches. Uno de los ingredientes de la resolución del pseudo golpe o de la pseudo rebelión que hubo el sábado fue que emergiera la figura de Lukashenko como mediador. Ha dado yo alguna pincelada, pero me gustaría profundizar en esta figura, que hasta ahora le teníamos al presidente de Bielorrusia como un pelele de Putin prácticamente, y ahora emerge con una autoridad de mediador, de ser el que pone resolución a esta cuestión. No sé si esto nos puede llevar a que sea una estrategia coordinada con Putin, como apuntaba antes, y si Putin puede asumir el coste de quedar en esta situación de vulnerabilidad, de que parezca que pueden recorrer Rusia sin encontrarse ningún tipo de problema desde Wagner, para conseguir un bien mayor que sea quizás entrar a Ucrania desde Bielorrusia, tener allí colocadas a estas tropas. Yo creo que hay que mirar a Bielorrusia con mucho interés, primero porque no solo por las armas nucleares que Putin está allí desplegando, sino sobre todo por muy delicada situación del poder del mismo Lukashenko. Y a mí no me sorprendería que Lukashenko quiere contratar a Prigozhin que le proteja con su grupo de combatientes de una posible insurrección democrática en Bielorrusia. No me extrañaría, porque cómo se ha resuelto todo, todo es muy raro y además vemos que prácticamente no ha cambiado mucho. A los combatientes de Wagner se ha ofrecido estar dentro de las Fuerzas Armadas rusas, los que no quieren poder ir a Bielorrusia, se ha hablado de responsabilidades, pero realmente nadie está juzgado como un traidor, lo que se dijo en primer momento. Por lo que puede, no estoy a favor de las teorías de conspiración, pero no me sorprendería que haya cierto acuerdo entre Lukashenko y Putin. Y Putin, por supuesto, tiene que demostrar que está por encima de Lukashenko, que es lo que ha cultivado la imagen todo este tiempo. Pero Lukashenko no se va a mantener en el poder sin Vladimir Putin, se apoyan mutuamente y Bielorrusia en la guerra de Ucrania puede que todavía puede tener un papel muy grave realmente para ucranianos y esto también hemos visto, que los países bálticos y Polonia han llamado a fortalecer las fronteras con Bielorrusia porque no se fían nada de esta visita de Prigozhin, porque Prigozhin no es un hombre que se va a jubilar o irse de vacaciones, estará allí haciendo lo único que sabe hacer y no es cocinar. O también. O también, pero no creo que lo haga en Bielorrusia. Mira, Milosevic, investigadora principal del Instituto del Cano, gracias por acompañarnos esta noche, la noche en 24 horas, y darnos algunas claves de lo que ha pasado en estas 24 horas de vértigo que vivió Rusia. Siempre un placer estar con vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estas 24 horas de vértigo que vivió Rusia este fin de semana dejan todavía muchas incógnitas como hemos visto, pero hemos intentado dar respuesta a algunas y los escenarios que se abren ahora.